Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Mesías Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas Que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días Y les hablaba de esto con toda claridad Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo Retírate, ve detrás de mí, Satanás Porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo Que cargue con su cruz y me siga Porque el que quiera salvar su vida, la perderá Y el que pierda su vida por mí, y por la buena noticia, la salvará Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, sabemos bien que luego de transitar un tiempo con Jesús Los discípulos del Señor se ven obligados a responder a una cuestión inevitable Esta pregunta que les hace el Señor Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Por qué Jesús habrá hecho esta pregunta a sus discípulos? A estos discípulos que siempre están con Él ¿Acaso ellos no le han visto realizar prodigios, expulsar demonios, sanar enfermos? ¿Es que no han escuchado su enseñanza dentro y fuera de las sinagogas en Judea como en toda la Galilea? ¿Es que realmente no saben sus discípulos quién es este Jesús de Nazaret al que siguen? ¿Es que es justamente en medio del camino y antes de la entrada a Jerusalén, lugar de la cruz Donde el Señor tiene que plantearles esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dicen ustedes que soy? Es que es necesario para seguir a Jesús de un modo constante responder a esta pregunta Tenemos que saber detrás de quién caminamos Detrás de quién vamos, a quién seguimos De lo contrario, no vamos a comprender el camino, ni el sacrificio, ni el entusiasmo Ni tampoco la decisión que conlleva entrar en Jerusalén con nuestro Señor ¿Quién dice la gente que soy yo? Comienza preguntando Jesús Y los discípulos lo responden Pero Jesús, casi sin reparar en esta respuesta, les plantea la cuestión de una manera más íntima y directa ¿Ustedes quién dicen que soy? Y hoy el Señor también nos hace esta pregunta a cada uno de nosotros Es como si nos estuviera preguntando ¿Quién soy yo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque es necesario que lo sepas antes de seguir camino a Jerusalén Antes de que te sorprenda el desafío de tener que dar testimonio Y que no tengas una respuesta contigo Entonces hay dos motivos importantes por los que necesitamos saber quién es Jesús para nosotros Primero, porque si conocemos quién es Jesús, también sabemos quiénes somos nosotros Y porque si sabemos detrás de quién caminamos, nada ni nadie nos apartará de ese camino Pedro le ha dado una respuesta a Jesús y le ha dicho, tú eres el Cristo Y al decirle esto, Pedro le está diciendo, tú eres el Salvador, tú eres nuestro Salvador, tú eres mi Salvador Pedro se reconoce como un hombre que necesita ser salvado Y toda aquella persona que reconoce su necesidad de salvación Reconoce su propio límite Y reconoce que hay alguien que es Jesucristo, que le salva y que le libera Y además reconoce otra cosa Reconoce su necesidad de salvación Y posee, por lo tanto, la certeza de la esperanza Por lo tanto, para caminar junto a Jesús vamos a necesitar tres cosas Ya vimos dos Saber quién es Jesús, nuestro Salvador Reconocer que tenemos necesidad de ser salvados Y lo tercero es tener un proyecto de vida Tener un proyecto de vida Pero todo proyecto de vida además requiere un estilo de vida ¿Cuál es el estilo para seguir al Señor? El estilo es renunciar a nosotros mismos Pero no se trata de una renuncia a nuestra personalidad Porque la renuncia que hacemos siempre la hacemos desde nuestro ser Desde lo que somos Renunciar a nosotros mismos es aceptar que es Dios Quien tiene que transformar nuestra vida Renunciar a nosotros mismos es confiarnos en la misericordia divina Y es comprender que Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros En cada momento de nuestras vidas Que hay un lugar que es nuestro Un lugar que es tuyo y que es para tu realización y para tu felicidad Por eso yo te propongo hoy en este domingo Que te empeñes en conocer En poder dar una respuesta de quién es Jesús para ti Que aceptes ese sueño con el que Dios te ha soñado cuando te creó Que alcances ese proyecto porque es tu proyecto No perderás tu vida sino que la salvarás y serás plenamente feliz Que así sea Que así sea No perderás tu vida sino que la salvarás y serás plenamente feliz